Espero que les guste este segmento, amigos, amigas, ya estoy como quien dice, he dicho segmento, bueno, a este programa nutrido, amigos, espero que les guste cualquier duda o comentario, ya saben, no me las sé todas, Joaquín Acevedo, ¿tenemos algún saludo? Sí, claro, vamos a darles un saludito muy especial a todo el que nos sigue en este segmento. Bueno, amigos, espero que les guste mi segmento y síganme. Recuerden el señuelo que habíamos en el segmento pasado realizado, este para sacar un buen pez, un pez grande, amigos, quédense conmigo, muchas gracias por estar ahí pendientes siempre, llenándose y nutriéndose de buenas informaciones, no me las sé todas, recuerden, amigos, vamos a ver qué pescamos, vamos a tirar el señuelo. Parece que pesamos alto, parece que está grande, porque pesa mucho, así que tenemos suerte, amigos, suelta la cámara, ven a grabarme, ven a ayudarme, que diga, amigos. Alucina el saco, mira tú, mira lo que era, se trabó un saco de basurero, amigos, amigas, corta, 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 parece que alguien no encontró un basurero y lo tiró al río, voy a cortar ese. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.